Lo más importante en unos riñones es la limpieza, es el escaldar. Y lo importante es escaldarlo por lo menos dos veces. Entonces, aquí tenemos agua hirviendo a borbotones, le pongo una pizca de sal y los riñones ya limpios. El carnicero te los da sin limpios, sin sebos y sin pieles. Y aquí, mirad que pronto cambia de color, le damos, los metemos ahí. Cuando empiece a hervir el agua otra vez, cambiamos a la otra cazuela. Y esa va a ser la clave de que estos riñones estén limpios, limpios. Ponemos aquí tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, así. Y aquí vamos a pochar la cebolla entera picadita y tres dientes de ajo. Vamos allá. La cebolla que ya la teníamos picada, adentro. Bien, vamos a aprovechar ahora el tiempo que tenemos para picar los riñones. Y los riñones, una vez hecho el escaldado ese que le hemos hecho, ahora lo que hacemos es cortarlos y hacer trozos. ¿Veis cómo en la parte interior tiene el rojito todavía? Pues nosotros ahora lo que hacemos es así. Y hacemos trocitos así, para hacer los riñones a jerez. Bueno, mirad, la cebollita y el ajo bien pochado. Bien. Aquí ahora añadimos los riñones troceados. Los riñones troceados adentro a la cazuela. Lo rehogamos todo un poquito con la cebollita del ajo. Ahora, un tomate lo cortamos por la mitad, así. Ponemos aquí el rallador y rallamos el tomate. El tomate que hemos rallado, adentro. Mezclamos todo. Le añadimos ahora un poquito de pimentón. Dulce o picante a vuestro gusto. Yo lo estoy poniendo dulce hoy. Así. Un poquito de pimentón. Como un vaso hermoso de vino de Jerez. Esta es la clave. Y ahora lo vamos a cocinar 10 minutos. Nosotros en estos 10 minutos lo que vamos a hacer es poner agua a hervir para cocinar la pasta que vamos a poner para acompañar a estos riñones. Pongo un poco de sal a los riñones. Ya están en marcha. Mirad. ¡Uy! Mirad qué fiesta la de hoy también. Un día más a triunfar. Me quedo cortando el pan. Mientras se me hierve el agua. El pan. Con pan de molde. Cuchillo de sierra, como hacemos siempre. Y vamos a hacer aquí unos triángulos. Unos triángulos así. A mí me gustan alargaditos. Así. El pan frito es ideal para acompañar a los riñones. Ideal. Esperadme a que se me cuezan los riñones. Y a que cocinemos la pasta. Y yo me quedo friendo los triángulos de pan. El ajito dorado. La pasta salteamos con el ajo. Perejil picadito. Y mirad qué pasta para acompañar a estos riñones. La salsa la he ligado un poquitín con una pizca de harina de maíz. Como con una cucharada de harina de maíz, he ligado un poquito a la salsa. Pero bueno. Mirad. Lo acompañamos de la pasta salteada. Con el ajito del perejil. Y esa sería la ración más dos panecitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!